¡No escuché, no escuché! Hambre de energía, hambre de fuerza, de encontrarlo con la gente, de hacer y producir. Así que a ver, yo voy a decir hambre y ustedes van a decir cumbia. Yo voy a decir hambre y ustedes van a decir cumbia. ¿Qué? Quiero un tamal santanderiano, lechona, papita criolla, hambre. ¡Cumbia! Quiero una chincharonada, chioquito, sudadito de cola, frijolada, hambre y cumbia. Quiero una hamburguesa del corral, hambre y cumbia. Quiero todo eso, papita, quiero chun, democracia por siempre, quiero, quiero hambre y cumbia. ¡No escuché, no escuché! ¡No escuché, no escuché! Ahora sí Con su posthera, con su posthera Con su posthera, con su posthera ¡Gracias! 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 ¡Ven a la patria! ¡Bien! la patria de Colombia y esta también, toda la gaspatria la patria de Córdoba también nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos a seguir